Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está su salud, su familia? Esperando que estén todos bien, continuaremos con nuestro módulo de técnicas básicas de enfermería y el tema será insulinoterapia. El objetivo principal es conocer los tipos de insulina y su tiempo de acción en el organismo para que ustedes conozcan cuál es el efecto y cuánto tiempo dura su acción. Para el tratamiento de pacientes diabéticos hay un sinnúmero de tipos de insulina de presentación. Va a depender de la concentración los tipos de insulina que existen. Generalmente se le denomina unidad por 100, que significa que en un ml hay 100 unidades de insulina. Hay frascos que traen 10 ml de insulina, o sea que van a contener 100 unidades. Y otros que traen 3 ml y eso se va a llevar a 300 unidades de insulina en total. Clasificación de las insulina. Primero la vamos a clasificar según su origen. Hay insulina humana, biosintética, que es una insulina producida por bacterias o levaduras modificadas genéticamente por el hombre. O sea que el hombre produce esa insulina. Y segundo, insulina animal bovina. Se diferencia de la humana que tiene 3 aminoácidos y es muy antígena. Y insulina animal porcina que se diferencia de la humana en un aminoácido. Y la tercera forma según su origen serían análogos de insulina, que son producidas por modificaciones de la estructura primaria de la insulina. También la produce el hombre. Según su tiempo de acción. Antes de aprender los tipos de este tipo de insulina, vamos a ver qué significa tiempo de acción. Primero, que la insulina tiene un comienzo de la acción. Es el tiempo que tarda en empezar a actuar una vez inyectada en el organismo. Después va a tener una acción máxima, que es el momento en el cual la insulina es más potente. Está haciendo su máximo efecto. Y duración de la acción, que es el tiempo que dura la insulina en el organismo hasta que el organismo la elimine. Va a permanecer en el cuerpo. Por eso es que es importante las dosis que se van dando de insulina. Eso es muy importante conocerlo. Entonces, según el tiempo de acción, tenemos la primera insulina que es de acción rápida. Y esta tiene dos divisiones. Ultra rápida y rápida. Vamos a ver la primera, que es la ultra rápida. Es una insulina análoga o modificada, de aspecto cristalino, tiene tapa naranja o burdeo y se inyecta vía subcutánea cinco minutos antes de la comida o inmediatamente después de la comida. Se usa generalmente en niños y ancianos para evitar hipoglicemia, la insulina de acción ultra rápida. Su comienzo es de 15 minutos. A los 15 minutos comienza su efecto. La acción máxima es de 30 minutos a 90 minutos. Es el máximo que va a estar haciendo su efecto. Ahí se nos puede provocar hipoglicemia. Y la duración es de 3 a 5 horas. Permanece en el organismo haciendo su efecto. Nosotros la vamos a administrar vía subcutánea. Y la presentación vienen en frascos de 10 ml y cartucho o lapiceras de 3 ml. Aquí estaría la insulina ultra rápidas. Ya color verde o burdeo. Y este es, ahí ustedes ven el lápiz que se usa también con la administración de insulina. La otra tipo de insulina ultra rápida tendríamos la insulina rápida. Es una insulina humana de aspecto cristalino. ¿Qué significa? Pero esto es como agua. Y es la única insulina que se puede colocar vía endovenosa. Nunca se olvide. La insulina rápida. Endovenosa y subcutánea. El color de su tapa es amarillo. Se inyecta 30 minutos antes de la comida, salvo en glicemias menores de 100 mg en que se administra después de comer. Si a un paciente le toman un hemoglugoté y tiene menos de 100 mg, es mejor que coma algo y después inyectarla. Comienza su acción a los 30 minutos. Su acción máxima va a ser de 60 minutos hasta 180 minutos. Y su duración en el organismo es de 6 a 8 horas. La vía de administración va a ser subcutánea y endovenosa. No se olviden nunca porque es la única insulina endovenosa. Es la insulina rápida y es de tapa amarilla. La presentación de los frascos es de 10 ml y viene en cartucho o lapicera de 3 ml. Ahí la tiene. Esto se usa mucho en los hospitales. El frasquito y ahí viene la cajita donde vienen las indicaciones. Acá es importante los 5 correctos, ¿cierto? Medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, horario correcto, etc. El otro tipo de insulina es insulina de acción intermedia. Acá tenemos la insulina NPH. Es una insulina humana de aspecto leyoso. Es como media así como leye. Que para retardar su acción se le ha agregado protamina, que es un medicamento, lo ha hecho el hombre. Se usa por vía subcutánea y la tapa es de color verde. Se inyecta 30 minutos antes de las comidas. Para homogenizar se debe frotar el frasco. Nunca agitarlo. Solamente frotarlo con las palmas de las manos. ¿Ya? Igual el cartucho. El comienzo de la acción es de una a una hora treinta. El máximo de acción es de seis a ocho horas. La duración es más larga. Y su duración en el organismo es de dieciocho a veinte horas. Lo que me está indicando que yo tengo que colocar una sola vez este tipo de insulina es porque va a permanecer mucho más tiempo en mi organismo. Y la vía de administración es la subcutánea. Y la presentación viene en frasco de 10 ml y también en lapiceras o cartucho de 3 ml. El color que vimos era el color verde. Y ahí está. La insulina NPH. Vuelvo a insistir. Dosis correcta. Jeringa correcta. Medicamento correcto. Si te indica una insulina NPH no vas a buscar una insulina de frasco amarillo, etc. Y los otros tipos de insulina de acción prolongada. Insulina lenta, más modificada, se mezclan. Es una insulina análoga, dura 24 horas. Se caracteriza por casi no tener pic de acción. ¿Qué otra cosa más les puedo decir? Puede venir aspecto cristalino, es subcutánea. Y el color de la tapa es lila o verde. Las duraciones de 24 horas. Este efecto prolongado dura 24 horas en el organismo. También se inyecta subcutánea. Los frascos de presentación son de 10 ml y cartucho de 13 ml. Todas estas insulinas las indican los médicos. Ellos te indican las dosis y la insulina a usar. Acá tenemos la insulina, la Lantus. Las mezclas de insulina. Ya esto no les quiero insistir más porque existen, pero es para que ustedes las conozcan nomás otro tipo de mezclas de insulina. Y las zonas de inyección de la insulina, ustedes ya las saben, subcutánea en los brazos, en el abdomen, en las piernas, ya. Esos son los lugares donde ustedes van a aprender o ya lo han hecho porque es la técnica subcutánea. El trabajo es que investiguen sobre la mantención y almacenamiento de las insulinas. Investiguen sobre los dispositivos para administrar las insulinas, el lápiz, jeringa, y describir el procedimiento de la técnica de la insulina. La fecha de entrega es el 30 de julio. Ya está mi correo. Y es que estén bien, niñas. Las extraño. Ya los veremos pronto. Ánimo. Gracias.